A usted nada se resiste, pues paga bien por su amor. Señora de lujo, el coche a la puerta, me sienta a su mesa, mi vida es a paz. Señora de lujo, el cheque en el bolso, las llaves del piso, me quiere comprar. No me impresiona su oferta, mis labios no tienen prevención. Perdóneme este desprecio, no me querido burlar, permítame que te diga. Sus juegos son prohibidos, no me impresiona su estilo. Adiós, señora de lujo, el coche a la puerta, me sienta a su mesa, mi vida es a paz. Señora de todo, el cheque en el bolso, las llaves del piso,